¿Cómo nos expresamos ante el público o a una cámara? Ante esto, ¿te has dado cuenta de que cada vez son más los profesionales que salen al mercado laboral sin tener la capacidad de poder enfrentarse ante una audiencia y poder presentar su idea de negocios? Asimismo, ¿sabías que o te has dado cuenta de que el 90% de las personas que desarrollan su elevator pitch comienzan con ¿sabías que o te has dado cuenta? Bueno, quizás crea que esta idea es poco ortodoxa, no es necesaria o que estamos perdiendo el tiempo, pero aún así tenemos un factor distintivo entre otros elevator pitch. Entonces, te explico de qué se trata. Hoy en día hay muchas personas creando su elevator pitch. Solo el año pasado fueron 2.590 personas en una institución quienes lo desarrollaron. Este siendo fundamental para poder desarrollar una idea de negocio, buscar inversionistas y un equipo que te acompañe a desarrollarlo. Entonces, te presentamos Eleva Tu Pitch. Es un servicio de capacitación y asesoría online con la cual tú puedes mejorar tu elevator pitch. Este está enfocado para alumnos, docentes y emprendedores quienes quieran mejorar su elevator pitch. Este está acompañado con personas importantes con las cuales son profesionales para poder ayudar a mejorar tu elevator pitch, quienes son fonaudiólogos, audiovisualistas y periodistas. Por lo tanto, lo que queremos lograr es que tú puedas mejorar la capacidad de poder convencer, seducir y explicar tu idea de negocios. Entonces, te invitamos a que tú puedas ser parte de esto. Te invito a que tú te eleves y eleves tu pitch. Gracias. 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 Gracias.